El caso saqueo público donde se implica el expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de desviar más de 350 millones de dólares del erario público, sigue arrojando revelaciones. Esta vez, la defensa sin tapujos reveló el nombre del testigo criteriado, cuyo testimonio se conocería hoy. En la resolución a él lo señalaron con el nombre, que es una declaración anticipada de Jorge Hernández, señalada para este día. Entonces, quien va a testificar aquí es Jorge Hernández. Jorge Hernández es el testigo de la resolución. El haber mencionado este nombre podría traer implicaciones legales para el defensor, según la fiscal del caso. Pues hay tipos penales que regulan precisamente eso. Lo le manifiesto de que puede incurrir en algún tipo de actividad. ¿Qué va a ayudar a la fiscalía? Gracias. Por su parte, el expresidente de la República, Mauricio Funes, escribió en su cuenta de Twitter que el hecho que el testigo criteriado sea Jorge Hernández es antijurídico. Además, preguntó qué tipo de pruebas tiene la FGR para creer que la declaración de Hernández sea cierta. La ex primera dama, Banda Pignato, quien también es acusada en este caso, llegó hasta el tribunal. Dijo mostrarse tranquila porque se considera inocente, pero dice que vive un calvario con este proceso judicial. Gracias a Dios empieza a caminar ese juicio porque fue una vía cruz. Yo deseaba que eso pudiese pasar lo más pronto posible. Yo estoy muy confiada que todo va a salir bien porque yo soy inocente. Al final, la diligencia fue suspendida por el Tribunal Séptimo de Instrucción por la ausencia de algunos defensores. Se espera que para este martes la diligencia se pueda realizar sin ningún problema. William Aguilar, Telenoticia 21.